Da un paso hacia adelante y únete a nuestra campaña No des la espalda a la diabetes. Con educación diabetológica se podría reducir la morbilidad y mortalidad de los casi 6 millones de personas con diabetes tipo 2 que hay en España. Y también se disminuiría el gasto sanitario en complicaciones por diabetes que se corresponde con el 8,2% del total del presupuesto sanitario, teniendo en cuenta tanto los costes directos como indirectos. En nuestra lucha por acabar con esta problemática que afecta a tantos sectores de la sociedad, la Federación Española de Diabetes se encuentra inmensa en la campaña No des la espalda a la diabetes, con la que denuncia la ausencia de programas educativos para pacientes con diabetes tipo 2. Desde la Federación Española de Diabetes se llevan a cabo distintas acciones de concienciación a través de las redes sociales por medio de las que se hace visible la situación de abandono en la que viven en España la población afectada por diabetes tipo 2 que ronda el 14%. Con esta campaña, desde la Federación Española de Diabetes busca hacer un llamamiento a la Administración Pública para que inviertan los recursos necesarios para que los pacientes puedan contar con la educación diabetológica que necesitan y evitar complicaciones por un mal control de su patología. Aunque haya que realizar una inversión a corto plazo, esto se traduciría en un ahorro a medio y largo plazo, ya que se reducirían los más de 2.000 millones de euros que destina la sanidad española a las complicaciones derivadas de la diabetes. Tanto los pacientes como sus familiares, como el ámbito asociativo, son los primeros beneficiados. Mediante una formación y educación personalizada e individualizada, el colectivo reduciría sus complicaciones de salud y evitaría muertes prematuras, sobre todo cardiovasculares, que son las que más prevalencia tienen entre los afectados por diabetes tipo 2 cuando no llevan una buena gestión y control sobre ella. Por todo esto, te invitamos y animamos a que formas parte de una de las 168 federaciones y asociaciones de la Federación Española de Diabetes para que tu calidad de vida mejore a la vez que caminas a nuestro lado. Asociate y descubre cómo tú también puedes apoyar el movimiento asociativo de la diabetes. Entra en nuestra web www.fedes.es y encuentra tu asociación más cercana.